País sin leyes homogéneas no es tal. Esta es otra hoja de papel volando y nos referimos a la más reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la autorización y en cuanto a asistir a las mujeres y las niñas en la suspensión del embarazo por causa de violación. Este es otro de los múltiples problemas que enfrentamos sobre todo las mujeres en donde en alguna parte de la república se autoriza una cosa y en otra no. Aquí recientemente hubo conflicto también en cuanto se ventilaba el desarrollo de la personalidad y cómo se interpretaba en donde algunos grupos insistieron en que no se podía abrir la puerta a las familias de matrimonios homosexuales, a las adopciones, a la educación sexual indiscriminada, a una serie de situaciones que consideran pernicioso. Sin embargo, como país que somos desde que nos liberamos de la corona española, del norte al sur, del este al oeste, debe prevalecer lo homogéneo en cuanto a la constitución general se refiere y también que permeen las constituciones de todos los estados en donde no se contradigan con la máxima y donde no se dé esa división en que el que tiene dinero y tiene información puede acceder a ciertos beneficios, mientras el que no tiene dinero y está en la ignorancia en ese rubro, pues padece bastante. Va a traer muchas consecuencias esta disposición de la Suprema Corte de Justicia en el país. Vamos a encontrar manifestaciones, protestas de cuándo comienza la vida y de cómo se debe proteger sobre lo que dé. Sin embargo, pues estamos en el siglo XXI, formamos parte de la comunidad mundial y hay que sentir y ser en cuerpo de mujer y con esa problemática en donde probablemente en ningún tiempo y en ningún lugar ninguna mujer quisiera abortar. La historia de cada mujer es diferente y su circunstancia y su decisión debe ser respetada siempre.